Bueno, esta canción se llama Tú no estás aquí, espero que les guste, esta canción es conclusión mía, espero que les agrave, espero que los comentarios. Desde la última vez que te vi, me he dejado de pensar en ti. Los días siguen transcurriendo y mi corazón partido en dos, creo que me estoy volviendo loco, si tú no estás aquí, extraño mucho tu mirada, tus besos, tus caricias, ya no puedo yo más resistir, si tú no estás aquí. Necesito verte una vez más, decirte que no he podido olvidarte desde aquella tarde. Necesito verte una vez más, decirte que necesito tus besos, tus caricias, tu aroma, pero tú no estás aquí, extraño mucho tu mirada. Necesito verte una vez más, decirte que no he podido olvidarte desde aquella tarde. Necesito verte una vez más, decirte que no he podido olvidarte. Necesito verte una vez más, decirte que no he podido olvidarte desde aquella tarde. Necesito verte una vez más, decirte que necesito tus besos, tus caricias, tu aroma, pero tú te puedes perseguir.